No puedo más, necesito verla ya y que me explique las cosas. Nos hemos ido a la cama. Dios y yo dormimos juntos. Con lo que más miedo tenía de enfrentarme. Una cosa lleva a la otra y al final... La isla de las tentaciones. Un once. Realmente yo me merezco esto. Bienvenidos al paraíso. Me gustaría que a pesar de todo que siguiera enamorada de mí. El jueves a las 10.40 en Telecinco. Dependiendo de las respuestas que me dé, me dice que la perdone.